El primer enfrentamiento se dio en la categoría sub-18. Durante los primeros minutos de juego, Urrao generó mayores posibilidades, pero solo concretó un tanto. Sin embargo, no pudo sostener el resultado y esta primera etapa finalizó con paridad en el marcador a un gol. En el segundo tiempo, Urrao perdió la claridad en su juego, lo que conllevó a que perdiera el partido dos goles a uno. Ahora los chicos de esta categoría deberán buscar sumar puntos como visitantes. El segundo duelo fue en la categoría mayor, donde Urrao logró adelantarse rápidamente en el marcador dos goles por cero, pero el equipo de Andes no bajaba los brazos y logró descontar al finalizar la primera parte. Durante la segunda mitad, un pena le da la posibilidad de empatar al conjunto visitante, pero Urrao no estaba conforme con este marcador y continuaba atacando, y de esta manera pudo anotar dos goles más que dejaron el encuentro cuatro goles por dos a favor del equipo urraeño. Esta fue una victoria muy importante para la selección, ya que le permite consolidarse como la primera de su grupo y motiva aún más a sus jugadores pensando en la clasificación al municipio de Amagá.